... Lo decíamos antes de la pausa, la información ahora nos llega desde la provincia de Chubut, donde se realizó una comunicación para conocer al respecto de un convenio de cooperación entre el gobierno nacional y la provincia para realizar obras hídricas. Proyecto que por supuesto son presentados en este caso de Nación y bueno, preguntarles a Pablo una vez que evalúan estos proyectos cómo empiezan a trabajar con la provincia. La verdad me sumo un poco a las palabras que decía Alejandro, les quiero ratificar el hecho de que estamos trabajando realmente bien entre la Nación y la provincia, es una agenda muy grande en el tema de Comodoro, a través del plan del agua ya ha habido varios hechos concretos, uno es un convenio a través de Lenosa aproximadamente por 50 millones de pesos, en ese caso para redes que hay que reconstruir y allí de Lenosa, que es uno de los organismos que forma parte del plan nacional del agua, a través de este convenio va a estar financiando los materiales para la construcción de esas redes que se van a hacer con organizaciones locales, van a participar cooperativas y lo que firmamos esta semana en presencia del Ministro Pagani y del Gobernador Das Neves, cuando nos pudimos reunir en mi oficina fue un convenio que es un convenio marco, que permite un financiamiento importante y que lo que nos libera de aquí en más es a que haya velocidad en la aprobación de proyectos específicos y en ese sentido entiendo yo que están barrios como La Prida, Mosconi y barrios de la zona sur son foco de proyectos en este momento que van a ser lo más rápido posible analizados y en base al convenio que firmamos vamos a poder girar el financiamiento para que esas obras se pongan en marcha. Creo que es muy importante lo que decía Alejandro, que es que por un lado hay que actuar en la emergencia y por otro lado también en lo que es realmente fundamental, que es que se creen las obras, la capacidad, la infraestructura en base a una planificación inteligente de cómo funciona la ciudad y cómo va a desarrollarse la ciudad en los próximos años y quisiera enfatizar que este convenio que hemos firmado realmente está en línea con este segundo énfasis, es decir, son obras que tienen que estar pensadas para funcionar en los próximos años en algunos casos en las próximas décadas. Muy bien, hoy escuchábamos al subsecretario de Nación informando sobre este convenio firmado con Chubut para la realización de obras hídricas pero ¿cuál es el presente del comandor Rivadavia luego de esta catástrofe que sufrió la ciudad? Para ello establecemos una comunicación telefónica con Paz Garrido que ya es periodista de aquella ciudad para que nos mantenga más al tanto de lo que está pasando hoy en Comodoro Rivadavia. Paz, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por habernos atendido y bueno, por estar allí para mantenernos al tanto de lo que está sucediendo. ¿Tuviste la oportunidad de escuchar al subsecretario de Nación? Sí, lo escuché atentamente. Efectivamente fueron 52 millones los que se firmaron con ENOSA que se mandaron a través de materiales sanitarios para reponer redes que colapsaron por la emergencia y materiales eléctricos y de equipos para limpiar los ductos que fueron gravemente afectados por el tema de las inundaciones. El pasado 10 de julio, si no me equivoco a la fecha, el gobernador firmó junto con Nación este convenio marco de cooperación y financiación para la ejecución de obras que tienen que ver con la emergencia que sufrió Comodoro Rivadavia. En este momento estamos viendo algunas imágenes de lo que atravesó Comodoro Rivadavia en aquel momento y son realmente lamentables. Si bien estas obras todavía no se realizan, falta algún tiempo para que se lleven adelante, ¿cómo recae? Por ejemplo, en tu persona, que sos ciudadana de la ciudad. Y mirá, en realidad casi cuatro meses de la emergencia, lejos estamos de que Comodoro pueda retomar su ritmo habitual. Eso se ve en el estado de las calles y en el ánimo de la gente. La verdad que sí hubo muchos esfuerzos por volver a la normalidad, pero aún hay mucha gente que no ha podido regresar a su hogar. Durante los primeros 90 días, después de la catástrofe, los gimnasios municipales funcionaron como centros evacuados. Llegamos a tener alrededor de 1.300 personas en los momentos de máximas lluvias y después de a poco fueron retornando a sus hogares. Actualmente existen algunas familias a las cuales el municipio les está pagando el alquiler porque sus casas realmente quedaron inhabitables. Hay dispuestos en la ciudad 13 módulos habitacionales en el barrio La Prida y otros 16 que estaban establecidos para otro barrio de zona sur. Y mientras tanto, el municipio dispuso alrededor de 100 lotes en kilómetro 5, si no me equivoco, para que junto con el IPB de provincia y fondos provenientes de Nación puedan construir viviendas para los damnificados. Pero realmente hay gente que ha perdido todo. En cuanto a lo que fue la primera etapa de la reconstrucción, hicieron un movimiento importante de tierra alrededor de 400.000 metros cúbicos, quitaron de los barrios para disposición final y eso involucró alrededor de 300 equipos pesados y otras 400 bateas, una cosa así. Lo que le produce a la ciudad una erogación inmensa, 300 millones de pesos, son más o menos los que se calculan para poder afrontar lo que serían las horas máquinas. De Nación se recibió un primer ATN, un primer aporte del Tesoro Nacional por 50 millones que fueron totalmente destinados a eso y así todo, la primera quincena requirió un aporte de 63 millones de pesos. Paz, me estabas informando al comienzo, me decías, los primeros 90 días, estas personas estuvieron alojadas en los gimnasios. 90 días es muchísimo tiempo, sabiendo que no van a encontrar sus viviendas. No todas las personas estuvieron 90 días. Recién cumplidos los 90 días, se decidió que las pocas personas ya que quedaban en alguno de los gimnasios municipales retornara a su casa o se le buscara algún lugar en donde pudiera vivir para que los gimnasios municipales retomen las actividades normales. Claro. Y el estado psicológico de estas personas, ¿cuál es? Realmente la gente está muy devastada. Hay gente que vive en el barrio Juan 23, una zona totalmente residencial con casas principalmente bajas, que está como en un plato hondo en la zona sur de la ciudad. Esa zona fue una de las más afectadas, en donde el barro quedó tapando puertas y ventanas. La verdad que la gente, con todo el esfuerzo que tiene, que pudo volcarle junto a su grupo de familiar, amigos y demás, de a poco fueron limpiando un poco la zona. Tuvieron fundamentalmente el apoyo de soldados del ejército que vinieron de todos los lugares para poder colaborar. Alrededor de 600 soldados prestaron servicio durante los primeros días de la emergencia limpiando las calles. Ese trabajo fue fundamental. ¿Y la ayuda psicológica? ¿La ayuda profesional la tuvieron? La gente que estaba en los gimnasios recibió una contención psicológica por parte de provincia y municipio. Hubo grupos focalizados en la ayuda psicológica para poder sobrellevar la situación. Después, desde el municipio, se hizo con los centros de atención primaria recorridas por algunas zonas específicas, sobre todo con el tema de vacunación y asistiendo preventivamente por el tema de enfermedades, porque todo el barro que inundó la ciudad, toda la greda, traía también consigo focos infecciosos. Paz, las imágenes que son muy elocuentes son principalmente de la ciudad. Seguramente en las afueras de la ciudad ocurrió algo similar y en las afueras de la ciudad es donde se maneja la parte económica de Chubut, que es los campos de perforación petrolera. ¿Qué pasó con eso? Y el petróleo para la ciudad y mismo para la región es el motor económico. Por el temporal se dispuso la paralización total de la producción por una cuestión de seguridad, básicamente, y porque las áreas petroleras se vieron gravemente afectadas. Hubo zonas en donde el temporal abrió grietas de 30 metros de profundidad y cortó ductos, por una cuestión de seguridad más que nada, porque, para que te des una idea, la fuerza del agua hizo descalzar acueductos y así como hizo descalzar acueductos en distintos tramos, los ductos de petróleo se podían ver resentidos. Entonces era mejor vaciar todas las cañerías y no que eso afectara el medio ambiente. ¿Y eso se pudo recuperar? ¿Ya está en marcha? Sí, ya está en marcha. La producción se paró alrededor de 16 días. Y en abril calculan que hubo una merma de alrededor del 21% en relación al mismo mes del año pasado. O sea que se perdió en concepto de regalías un 20% de lo que ingresa a las arcas provinciales, básicamente. Que es mucho. Muchísimo. Paz, la situación actual de los vecinos de la ciudad de Córdoba, perdón, de Comodoro, ¿cuál es actualmente? Porque gran parte perdió su vivienda. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo va a trabajar el municipio, la provincia? Gran parte de las personas perdieron su vivienda. Muchos de ellos están en asistencia. Se han entregado subsidios para la reconstrucción de viviendas. Se han entregado créditos blandos desde el Banco de Chubut para refacciones y demás cuestiones. El IPB reveló, relegó, sí, alrededor de 850 viviendas afectadas en un primer momento que están procesando los datos y alrededor del 50% tiene una destrucción que significa que la persona necesita una solución habitacional completa. Con lo cual, mientras tanto, hay mucha gente que está viviendo con familiares, hay otras que están en los módulos habitacionales que aportó Nación y otros que están esperando. Realmente es una situación bastante compleja, pero la ciudad está devastada. ¿Cómo continúa esto, Paz? ¿Qué es más? ¿Qué es el otro trabajo que se está realizando, además? Porque algunos sectores de la ciudad también, tal vez, fueron o quedaron aislados. La trama urbana y las vías de comunicación están todas restablecidas. El único camino alternativo que no se pudo recuperar al momento es el que une la ciudad de Comodoro con Radatili. El resto de las vías de comunicación de la ciudad, tanto para zona norte, para el sur o mismo para el oeste, están en condiciones transitables. El tema está en que, por ejemplo, los pluviales, cuando cae una pequeña lluvia ya desbordan, está colapsado el sistema. Y a eso apuntan las obras y servicios que se quieren realizar, un poco para desagotar esos pluviales, para ampliar los caudales. No nos olvidemos que en Comodoro llovió en 15 días, lo que llueve habitualmente en 5 años, y con una intensidad terrible. No hubo forma de desagotarlo. Esperemos que no tengamos otra vez que pasar por algo así. Hay en marcha un protocolo de emergencias que quiere poner en marcha el municipio como para establecer mecanismos que puedan establecer marcos para la contingencia, ya sea tanto de una emergencia climática como la que vivimos, como un derrame petrolero o cualquier circunstancia que se presente. Paz, muchísimas gracias por esta comunicación, por tu tiempo. Esperemos próximamente, en los próximos días o tal vez un par de semanas, establecer una nueva comunicación con mejores noticias. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pasamos a otra información. Esta tiene que ver con el Consejo Deliberante, nuevamente porque se trató en comisión y también se hizo en el día de hoy, en sesión especial, el tema del pago de antiguas deudas del municipio con tierras. Estuvimos dialogando en el día de ayer con el concejal Ricardo Garramunio, quien nos explicaba su punto de vista con relación a este pago con tierras. En la comisión y en la sesión pasada propuso la remisión archivo de estos proyectos, entendiendo primero que citan el artículo 51 y 52, entendemos nosotros, y el inciso 4, donde quieren hacer la compensación de deuda por terrenos y en ningún lado del artículo de la carta orgánica dice esto. Todo lo que no está escrito no es que está permitido, acá estamos rifando patrimonio de la ciudad, patrimonio de todos los vecinos, y patrimonio que tiene que quedarse en manos de los vecinos a través de las distintas gestiones que estén en cabeza del municipio. Y después el trato diferencial que hubo encima de los convenios, donde terrenos estaban tasados para un caso, para otro caso no estaban tasados, donde en un convenio, en este caso de los arroyos, se hablaba con redeterminación de intereses de deuda, en el caso de Dorming no había redeterminación de costos, donde nosotros hace meses fuimos críticos de por qué se estaba haciendo traslado de cubierta de un predio hacia la cantera municipal, y hoy en día estamos viendo que ese mismo predio es el que se quiere dejar a Ormix, entonces vemos que a través del tiempo estábamos preparando el terreno para que esto sucediera, y dos días antes de la sesión, que vengan con pago de deuda por terrenos municipales, la verdad nos parecía una falta de respeto, primero por el atropello al Consejo Deliberante como institución, y después por la magnitud de los proyectos que se querían presentar, incluso en la subasta de tierras hubo un predio que estaba judicializado, el fin de semana pudimos hacernos esta información, y qué consecuencias hubiera traído a la Municipalidad de Ushuaia y al Consejo Deliberante de haber aprobado esa subasta de tierras donde un predio estaba judicializado. ¿El monto de deuda de estas empresas? El monto de deuda, dos arroyos cercanos a los 32 millones de pesos, y de Ormix 6 millones y medio de pesos, pero de Ormix no está la redeterminación del costo ni los intereses de la deuda, y el terreno que se le quería en compensación eran 7 millones y medio de pesos. Momento de pausa en TVP Noticias, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!